Puente Festivo en Colombia y aquí está la agenda RCN para el fin de semana. La Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana Batuta y la pianista china Yang Suo se presentarán en concierto este sábado 11 de octubre a las 8 de la noche en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de la Capital. El séptimo arte también es un buen plan para este Puente Festivo.